Hola que tal amigos, buenas tardes para todos, estamos acá en un video más y pues en esta oportunidad tenemos algo muy especial y bueno pues mi mamá decía que les iba a hacer una sorpresa a ustedes, un video especial para ustedes verdad y para todas esas personas que son prácticamente mujeres para todas las mujeres, entonces si usted es mujer quédese en este video para oswe si así es, porque esto está muy interesante véngase mamá, no se lo pierdan porque esto si es interesante y les va a servir en mucho, es como los tres consejos sabios si bueno, ahí está viña Eva si, viña, entonces si usted es mujer quédese en este video porque este video va a ser muy interesante si usted aún no ha salido embarazada aquí les van a contar experiencias reales mamá reales no mentiras no mentiras, entonces ya muchas mujeres han llamado a mi mamá y le han dicho, doña Eva ya no quedo embarazada y que no se que dicen va pero hoy les van a dar esa explicación entonces, como usted es mi mamá muy buenas tardes amigos, estamos hoy en otro video y vamos a hablar acerca de las jovencitas que no quedan embarazadas pues ella era una era alumna ella era alumna ella era una que no me decía vieran a Eva que no puedo quedar embarazada ella le contaré abajo sí qué le ha pasado cuéntanos buenas tardes yo les voy a contar un poquito de mi embarazo pues como estaba diciendo doña Eva de que dice que yo anteriormente no podía quedarme embarazada va y ahorita por la gracia de Dios ya estoy embarazada pero yo puse de mi parte le pedí a Dios de que me ayudara va y incluso doña Eva me estuvo ayudando un poquito me hizo el estómago y así como fue que yo me di cuenta de que ya estoy embarazada verdad y entonces yo lo único que les digo es de que a las mujeres que no pueden tener bebés que le pidan a Dios que los ayude y todo eso y Dios lo escuchará a uno y y solo así si es que no no puede contar mucho es que dice que ella tenía tres años va que ella tenía un su bebé como dicen va pero no fue que esos que dicen embarazos que se crían pero es la matriz va ¿cómo le llaman? embarazo tópico tópico y pero fue al doctor cuando comiense embarazos o sea que usted ya había una vez supuestamente va tres veces o sea dos abortos y un embarazo tópico ah tres veces ya si entonces ella me dijo que dice yo tengo tres tres años y ella tenía miedo y viene a la sobrera y dice su estómago me está el bebé mi estómago está agotado me dijo y como les digo yo a las que han pasado así va que pueden tomarse un jurgante pero mientras hay que ir con el doctor con un médico a que evalúe si para que la examinen bien como está su matriz y las que han pasado así hacerse una limpieza de su matriz hay unos que dicen que les raspan la limpiea para que otro embarazo quede bien y entonces ella me dijo yo le dije que se vitaminara bien hay que vitaminar bien la matriz para poder lo varicón un cuerpo amarillo alimenta la matriz y y otras que toman que acostumbran a tomar la tumaca hay que hacer algo de todo para poder que Dios va del tiempo cuando Dios le va a revaluar y ella me dijo hoy estoy feliz doña Eva me dijo porque estoy embarazada y esta vez iba a ser del bueno ella va a ver pero siempre cuando es bueno ponerse la vitamina el maricón el propio marido como dijo doña Eva porque eso es buenísimo porque solo eso me puede o sea me inyecté yo y si la verdad que si dio resultado que bueno que gran notición sinceramente porque ya tres intentos y nada y hay mujeres que ya que que han pasado que han tenido que han perdido sus embarazos y han tenido sus embarazos pues que dicen y y hay unas que no han podido pero que que se pongan como barricón y cuerpo amarillo vitaminarse vitaminarse bien y a buscar a un médico si el médico que esté bien su matriz puede que esté bien fortalecida ajá mucho alimento va a su no no desmayen dijo no se venda que es cierto lo que dicen hay una persona hay una hay una suscriptora que me llamó pues y decía que quería hablar con mi mamá ya tenía como 6 años y casi así como el caso de ella está yo le decía ayer que tomen su furgante para pongamos como decir el furgante de castorba que les limpie ya dicen las comadronas de acá de la costa que limpie el estómago y allí tomar ponerse vitamina tomar ese cuerpo amarillo si para que le ayude va le ayude y ahora yo le digo su sulfato ferozo y sus prenatales para que el niño vaya si prenatales y todo y vitamina c ajá la vitamina c si porque el nene cuando mi esposa resultó embarazada ajá fue prenatales y la vitamina c prenatales y la vitamina c para que el niño esté y nazca sano sanito pero estoy fuerte ajá porque con buenas defensas y todo está débil el nene un desprezo y les pasan esos abortos ajá pero si con sus prenatales que no le falten y sus vitaminas c ya va a ver que ese niño va a andar carrera y carrera vamos a cuidar al bebé verdad y van a ver amigos que vamos a ver el estomaguito cuando va creciendo y la vamos a llevar a hacer un chazonido y les diremos que si es varón o una linda bebé una princesa o un príncipe y Dios primero le pedimos a Dios que que si vamos a ver el rostro del bebé ya van a ver que si ajá y si es nene va a ser un gran otoño porque ella es algo alta no lo presenta ajá no tanto pero bien me salto alta pero está feliz me ganó ya Eva porque miren su nene de uña Eva no, ahí está a ver él es más alto que yo no, es cierto es cierto bueno han venido varias mujeres acá con mi mamá y si han salido embarazadas porque una mujer como dice la fe vive en montañas porque si tienen fe dicen vamos a tomar estas pastillas en el nombre de Dios que lo toman con fe que se iban a quedar y pedirle mucho a Dios cuando Ana no tenía niña ella le pidió a Dios y Dios le concedió los deseos que ella le pidió a Dios y Dios contesta es cierto muy cierto todo lo que dice tu mamá y como decía hasta le han traído a presentar a los niños a mi mamá porque mamá que le han traído niños gordos y yo me he dado cuenta mamá y como le hizo como dice ella que ella le pidió a Dios esa sabiduría y se lo consiguió mamá si entonces que opina usted hay que vitaminarse ajá que las mujeres reanjo que dicen ay yo no estoy embarazada pero sí que como que se alimenten bien que se alimenten bien eso no sabía de tu mamá fíjate pues ajá ahorita estoy sabiendo muchas cosas nuevas de acá pero no no quieres solo una inyección de cuerpo amarillo vas quiere bastante pero varias 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 ajá para que su matriz esté fuerte yo le dije yo le dije a ella le vas a poner como unas 6 le dije le dije yo una y qué sé cuánto te gusta ya tiene rato ya viene ahí va a ser unos dos años le puse como sí como 10 inyecciones 10 ajá oigan la mía seguidas sí seguidas cada cuánto se las ponía este bueno me puse un tiempecito pero me las puse las inyecciones así seguidas pues seguiditas no un día sí un día no sino que hay que ser seguido día a día ajá sí pues así es tiene razón pues qué duro estar cepullando seguido bueno sí se me tuvo la cuenta digamos a mí también cuando el hermano me compró vitaminas compré más sí cada cada un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no en serio que a veces uno dice no quiero necesitarme pero es para su bien es cierto pero ahí sí que con pero hay mujeres que tienen quiste y dicen por el amor de tener un niño se curan o si no van a una operación van que se operan para quedar embarazadas y sí hay montes hay plantas que sí desaten los quistes va bueno yo al menos cuando me puse el ovaricón al tiempecito me puse lo que es el complejo B ajá y pues sí la verdad que sí me dio bastante y se vio el resultado ajá eso es lo bueno sí que se vio el resultado no hay las inyecciones pero después deja una buena recompensa ajá duele va sí duele bueno pues entonces vamos a dejar este video por acá yo hasta me senté porque ya vamos a dejar este video porque nos veía tu esposa tienes que alimentarla ahorita se lo está guardando ahorita la va a subir a ella y les contaremos más adelante cómo va a estar el embarazo y los que las que la quieran felicitar pues pueden felicitarla ahí en la caja de comentarios si le quieren ganar un pañalito que no recibieron el que le quiera celebrar el baby shower pues tal vez se anima a decir otras cosas más otros tips ajá mejor más adelante más adelante desde ahorita no entonces nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima chau